¡Haloja, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Vale, una vez conseguido esto, ya tenemos disponible el gimnasio. Vale, León. ¿Has vencido a Giovanni? Lo digo porque perseguí al Talatlas hasta la calle y vi como los del Team Rocket salían despavoridos de Ciudad Azafrán. Menos mal que lo tienes todo controlado, Milu. Vale, 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 vale. Vale. ¿Qué habría pasado si los malos hubiesen sido más fuertes? No quiero ni pensarlo. Yo es que estaba demasiado leveleado, compañero León. Voy a seguir mi periplo por lo siguiente. Ginasios Pokémon. ¿No te has pasado por el de Ciudad Azafrán? ¿Cuántas maledades tienes ya? Pues no, no me he pasado. Tengo solo 5. Vale, vale, vale. Vamos a enfrentarlo. Vamos a ir al gimnasio, ¿eh? Ginasios Pokémon. Es de... si no recuerdo mal, es de tipo... de tipo lucha este gimnasio. Así que... Haunter nos va a venir muy bien, Pokémon de tipo psíquico nos van a venir muy muy bien. Así que... A ver... A ver... Bueno, 6 sonar más. Le he vuelto a dar. Mira, se está Rattata ahí puesto. Ah, no. Son de tipo psíquico, ¿o qué? A ver, ¿cuál es esta gimnasia? Ya no me acuerdo. ¿Estaba por aquí o era el anterior? No, está aquí, está aquí. Este yo creo que es este tipo de lucha. Si no recuerdo mal. No, este... No, este es el... Este es tipo psíquico. ¿Qué? Te has quedado deslumbrado, ¿verdad? Auténtica metrópoli. Aquí tantos entrenadores vengan a retar a la líder del gimnasio. Sin embargo, hace falta demostrar que está a la altura del desafío y para ello es necesario contar con al menos un Pokémon de nivel 45 superior. Ah, vale. Entonces no estoy tan leveleado, ¿eh? Si no, de patitas a la calle... Sí, compañero. Tengo, tengo, tengo. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Tengo todos. Vamos a ponerte a este. Vale, 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 vale. Hola, el Caponane. Turun, 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 turun. Vale. Entonces, si son de tipo psíquico... Es que no tengo ninguno realmente bueno de... Un poco entre los tipos psíquico. A ver, ¿qué podemos hacer? Turun, turun, turun. Vamos a ir enfrentándonos. A ver, aquí... Aquí, venga. Contra los tipos psíquicos... Vamos a ver, vamos a enfrentarnos contra este. Turun, 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 turun. A ver, tipo en lucha no. Tipo siniestro, bicho y fantasma. Son débiles. Pues tipo fantasma... Tenemos uno. Ojo, el nivel 45 y me lo sacan a nivel 41. Tampoco debería ser tan así, ¿no? Que me pidan un nivel tan alto, ¿no? Venga, 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 venga. De primeras, ¿eh? De primeras, así. ¡Tasca! ¡Tasca! Venga, pues vamos a sacar la Mefor y ya está. Total, para este. Turun, turun. ¡Aaah! Bostezo. Se recupera. Ah, no, bostezo me provoca que yo luego me duerma. Así que hacemos derribo. Le se debilita y le cambio. ¡Tum, turun, turun, turun! ¡Ay, se me duerme, tío! Calabra. Pues vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a utilizar, por ejemplo, a Pikachu. Y vamos a hacerle un rayito y ya está. A ver, con Blast Ace tengo mordisco. Que es tipo siniestro y también le afecta. Vamos a ver. Un rayito. Bueno, cualquiera, porque este tiene poca defensa física. Así que, ni tan mal. Lo es que estoy muy subido de nivel, me parece a mí, ¿eh? Oye, ni se ha inmutado el chavalote, ¿eh? Ni se ha inmutado. Vamos a ir por aquí. Para aquí. Vale. Hay otro enfrentamiento. Vamos a ver. Pokémon. Vamos a poner a Blast Ace, que con mordisco les podemos ir haciendo ahí dañito. Que no está nada mal. Y mientras... Haunter. ¿A quién podemos poner de un nivel normal? Va, venga. No, por ahora no. Y si eso, luego voy a curar. Y ya está. ¿Qué os parece? Venga. Jinx. Jinx, 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 Jinx. Hielo psíquico. Vamos a darle mordiskin. ¡Zasca! Pa' tu casa. Que chulo el Blast Ace mirando hacia atrás, ¿eh? Venga, venga, venga. A ver si no nos entretenemos mucho. Tururum, tururum. Vamos a la esquina inferior derecha. Así me gusta. Aquí. Y un enfrentamiento más. Mordisquitos pa' todos. Haunter, mordisquito. Mordisquito. Fuera. Pa' tu casa. Otro Haunter. Pues otro mordisco, compañero. A ver. Otro Haunter nivel 40, tío. Está nivel 40, tío. Nivel 40. Pues nada. Saca la Haunter. Pues nada. Otro mordisquito. Y te vas a la verga, entrenadorita. Que no me he fijado en tu nombre. Golpe bajo. Es más rápido que yo. Venga. Mordiskin. Y a dormir. Counter. A dormir. Échalos esta. Venga, venga, venga. Tum tururum. Turururum. Tururum. Tum tururum. ¿Cómo? Igual como que me he confundido un poquito, puede ser. A ver. ¿Qué me traes? Ah, himno. Ah, himno, compañeros. Pues nada, compañero. Te lanzo un mordiskin. No, por nada, eh. Mordisco un poco cariñoso. Vamos allá. Hipnosis. No, tío. Qué pesado sois. Sois de lo peor. No me des mucho la turra, tío. No me des mucho la turra. Come sueños. Qué guapa la animación, eh. ¿Se recupera o qué? Se recupera con come sueños. No sabía yo eso. Ah, bueno, sí. Que lo tiene Haunter. Lo tiene a mi querido Haunter. Claro que sí. Come sueños. Se sigue recuperando un poquito y no paras de dar la turra. Venga, pesado. Es que necesito que se despierte porque si no... Tío. Blastoise. Que se va a recuperar entero y te vas a debilitar. Compañero. Compañerín. Vale. Aleluya. Va. Y de un mordisco no le mato. No. Vale. Al menos no puede atacar. Te retrocede. Así que... Bravo. Bravísimo. Bravísimo. A ver. Y era el único Pokémon que tenía, creo yo, eh. Esta. Este tipiño... A ver. Mucho medium, mucho medium, pero al final nada. Y ahora estamos con Sauri... Contra Saurina, ya. Contra Saurinita. Uy, 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 uy. Vamos, venga. ¿Estás aquí como predije? Tengo poderes psíquicos desde que era niña. Todo comenzó cuando me di cuenta de que podía doblar cucharas con la mente. No me gusta combatir, pero puedo oler tu mente y sé que es la razón por la que has venido. Bueno, pues... Para no gustarte luchar, amiga, eres líder de Ginasio. Así que háztelo ver. Líder Sabrina. Uh, cuatro Pokémon. Mistamine. De primera vez. Vale. No tengo a Blastoise... Muy buena vida. No le quito ni la mitad. Pantalla Luz para proteger a todo el equipo. A ver. Vamos a ver. Es que tengo a Mephor dormido, tío. Quería hacerlo un tóxico. O unas drenadoras que estaría bastante guay. Vamos a seguir con Mordisco. Que es ataque psíquico reflejo. Aumentado la resistencia del equipo. Ah, no. Claro. Pantalla Luz se protege. Y ahora le hace la resistencia. No termino con él. Un psíquico me va a hacer dañito. Si es que no me debilita, no. Vamos a hacerle un escaldar. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Aunque no sea muy eficaz. Es más potente. Uh, psíquico. Me va a dejar entre la espada y la pared, como dice. Vale. Como soy más rápido, vamos a darle otro escaldar. Venga. Y ahora cambio Pokémon. Vale, 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 vale. Vale. Perfecto. Slowbro. Pues vamos a sacar a Pikachu. Pica, 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 pica. Pica mucho. Pikachu, ahí estamos. Contra Slowbro, perfecto. A ver, estoy un poco por encima del nivel, pero no ha sido intencionado, ¿eh? Surf. Me va a hacer dañito un poquito el surf, ¿eh? Porque si creas que no, Pikachu no tiene tampoco excesiva defensa física. No se puede tener todo en esta vida. Vale. Vale. Charizard ha subido al nivel 47. Eso está estupendo. Sacar a Jinx. Jinx. Pues igual a Charizard. Como es hielo... Con lanzallamas, ¿no? Vamos a ver qué tal funciona. No sé si me estoy confundiendo. Pero bueno. No pierdo nada. Vamos a ver. Ese Jinx. Si se puede ir a la verga o no se puede ir a la verga. Nivel 43. Vamos. Le quita. Es super eficaz. Vale, no me confundía. No me confundía. Estoy contento de no confundirme. Así que estupendo. Y le falta un solo Pokémon. Que será el querido Ala 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 Kazan. Claro que sí. ¿Tendrá Mega Evolución? No, ¿verdad? Hasta después de la Liga Pokémon yo creo que no hay... No hay Mega Evoluciones. Eh... Jinx Mon Chan. Venga, Jinx Mon Chan y le hago un Puño Mareo. Por ejemplo. Tururururum. Por ir variando. A ver, Jinx Mon Chan apenas lo utilizo. Porque tengo ahí de todo. Pero... Vamos a darle una oportunidad. Que le confunde al querido Ala Kazan. Que eso mola. Por algo se llama Puño Mareo. Se daña a sí mismo. Eh... Y otro Puño Mareo siendo más rápidos. Para tu casa dormir Ala Kazan. Vamos. Ahí, 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 ahí. Subimos ahí. Vale. Sabrina perdió. Esto no me lo esperaba. Es obvio que la vida está llena de sorpresas. Admito que no he sido lo bastante fuerte. Vale. Solo 7000 Pokémoneras. Eso no me gusta nada. Eso no me gusta nada. Te merecen la medalla Pantano. Como premio por tu victoria. Claro que sí. Claro que sí. Vale, vale, vale. Medalla Pantano. Los Pokémon hasta el nivel 70. Te harán caso. Aunque los recibas de otros entrenadores. Vale, 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 vale. Este MT. 33. Paz Mental. Muy bien. Muy bien, Paz Mental. Permite concentrarse y aumentar así el ataque especial. Como la defensa especial como la defensa especial. En cierto modo, todo el mundo tiene poderes psíquicos. Aunque muchos lo desconocen. Pues vale, vamos a salirnos de aquí y vamos a ir dejando el capitulito por aquí, chavales. Vale. Y nos vamos a ir despidiendo. Así que nada. Espero que os hayáis divertido, compañeros. Si es así podéis dejar un buen like, un comentario, lo que vosotros deseéis, chavalotes. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.